Los humanos asentados en el norte de los reinos olvidados, son dueños del norte, en este reino comparten la sabiduría, la lucha y el comercio. Gorgagas es la ciudad de los humanos, expertos pescadores, son los dueños del comercio marítimo y creadores de grandes barcos de guerra y pesqueros. Los humanos no les gusta convivir con los enanos, pero no les queda otra ya que son buenos forjadores de armas y armaduras, viven poco y siempre están en guerra entre ellos. Son los creadores del vino más delicioso de todo el reino, su tabaco es de calidad digna de dioses. En Baja Hermexania, los dioses del metal, son enanos y medianos, es lo que más existe en esta zona. Son los forjadores de armas, armaduras, municiones y la moneda llamada hermero, que es aquí donde se acuña. Los enanos son buenos guerreros y más vale no hacerlos enojar. Duros por naturaleza, fueron los primeros en llegar aquí. Tienen un resentimiento con elfos, drows y humanoides. Amantes del oro y otras piedras preciosas, su avaricia puede llevarlos a su perdición. Bulbuldor es su capital, y es la más hermosa de todo el reino, con grandes castillos y fortines. Bulbuldor, en su momento, fue la punta de lanza de la defensa de todo el reino. Nova Hermexania, belleza y gallardía. No hay nada más hermoso que un elfo en este lado del reino. Los enanos, son dueños de un don de la música y la belleza. Su magia engalana el lugar. Expertos guerreros y forjadores de las más letales espadas y arcos. Tienen una rivalidad muy marcada con los enanos de Bulbuldor, ya que ellos dos comparten la misma mina que les provee metales preciosos para sus herramientas. Los altos elfos son creadores de las mejores melodías que pueden escuchar en el reino, y su don culinario traspasa fronteras. Melet-e-Sari es su capital donde converge el pasado y el presente. Además de elfos, existen semi-elfos, que son una mezcla de humanos y elfos, y los drow, seres oscuros élficos que viven en las profundidades. Gracias. Gracias. Gracias.